¡Hola amigos! Estoy súper feliz de saludarlos y de poder compartir con ustedes este proyecto en el que he estado trabajando. Me encuentro con la Coby. Aquí en mi canal de YouTube tengo un video que se llama Agua Viva donde les explico lo que es este lugar. Y como pueden ver, vean mi cara, vean mis manos. Estoy muy manchada y salpicada hasta en la cara. Estoy súper quemada por el sol porque Adolfo y yo hemos estado trabajando en este súper proyecto. Hemos estado pintando un mural. Aquí atrás tengo las obras maestras, la obra maestra. Pero les quiero enseñar todo. Lo que pintamos es un tanque de agua muy grande. Vean, aquí está la Coby. Justo aquí donde estoy se ve gran parte del rancho de Agua Viva. Miren, allá arriba en ese letrero dice Agua Viva. Aquí en Agua Viva se reciben grupos que vienen a servir, a hacer servicio comunitario y a compartir del amor de Dios en diferentes comunidades. Además, hay una escuela bíblica. Es un lugar padrísimo, hermoso en medio de la naturaleza. Vayan a ver mi video en YouTube para que conozcan más sobre este lugar. Estuvimos pintando este tanque de agua que les voy a empezar a enseñar y a explicar por secciones lo que pintamos. Miren, este es el tanque de agua. Para llegar aquí tienes que hacer una caminata hacia el cerro y te encuentras con este enorme tanque de agua. Este es un recorrido especial que se hace aquí en Agua Viva. Si continúas, sigues el recorrido hacia la cruz. Esta es la primer parte que dice Yeshua en hebreo. Yeshua, que significa Jesús. El león de la tribu de Judá. Tiene letras que dicen ha vencido. Tiene detallitos como este, que es la estrella de David. Aquí dice Ahabá en hebreo. Ahabá, que significa amor. Y por eso aquí tenemos el corazón representativo. Pero vean nada más la explosión de colores, de flores, de naturaleza, de vida. Seguimos por acá y continúa la explosión de colores. Y tenemos estas letras que dicen Agua Viva. Vean qué hermosas. Estas letras quiero darle las gracias a los niños de aquí de Agua Viva que estuvieron ayudándome a pintar estas letras. Y vean, ellos hicieron sus propios diseños. Porque bueno, aquí en Agua Viva hay familias que son parte del staff y viven aquí algunas de esas familias. Vean qué bonitos diseños hicieron los niños. Si tú visitas este lugar, tómate fotos en el mural y etiqueta a Agua Viva Min y a Raquel Diep. Varios personas estuvieron participando en ayudarnos a pintar este mural. Por supuesto, mi principal ayuda fue a Adolfo. Entre los dos lo hicimos. Pero quiero darle las gracias a todos los que participaron. A Alicia, a Jimena, a la familia Crespo que nos trajo refrigerios. Y bueno, miren, ahora tenemos que pasar por este pasillo. Le damos la vuelta por aquí. Esta ciudad es la ciudad de mi corazón, Jerusalén. Y este es el icónico muro de los lamentos o muro occidental en hebreo conocido como Kotel. Este es el lugar más importante para los judíos. Estas son personitas que están orando. Y este es el lugar donde se encontraba el templo. Vamos a ver un poquito de detalles, por supuesto. Esto, la bandera. Aquí están las personitas orando. Palmeritas. Es igual muy colorido, aunque la ciudad de Jerusalén en realidad le llaman la ciudad de oro. Porque toda tiene un color, no amarillo, pero es un color como cremita. Y cuando el sol le da a la ciudad tiene un brillo, un dorado especial, muy bonito. Pero aquí estamos utilizando la explosión de colores. Me vine de este lado para que puedan ver desde acá cómo se ve el muro de los lamentos. Qué padre, ¿no? Wow. Aquí escribimos somos la iglesia y amamos a Israel. Este es un hashtag que tú puedes buscar. Yo comparto mucha información con este tema. Porque creemos firmemente que como iglesia, como cristianos, como pueblo de Dios, estamos llamados a amar y apoyar a Israel y al pueblo judío. Nuestra fe proviene de este lugar, de este pueblo que ha sido fiel con Dios. Y a través de su historia nosotros hemos podido encontrar y conocer al Dios creador, al Dios de Israel, al único Dios. Y de ahí salió las buenas noticias de salvación para las naciones y llegó hasta nosotros. Así que aquí dice hasta el fin de la tierra. Si nos acercamos, este corazoncito representa las etnias, los pueblos. Es un lugar con mucho verde y con muchas casitas coloridas que está en el corazón de Dios y que debe de estar en nuestros corazones. Y bueno, que así como un puñado de judíos que fueron los discípulos, los apóstoles, la iglesia primitiva salió y sacó el evangelio a las naciones. Y el amor de Dios y el mensaje de Jesús llegó a nosotros. Así nosotros tenemos que continuar con esta tarea de ir a los lugares más inalcanzados. Esos lugares incluso pueden ser nuestros vecinos, nuestras amistades y para eso es este lugar Agua Viva, para seguir compartiendo este mensaje. Bueno, y ahora sí nos queda este pasillito que está difícil que lo aprecien completamente, pero está increíble. Este lo hizo completamente Adolfo. Lástima que ahorita la sombra le pega, pero este es el sol. Y por aquí esta es la Tierra, el planeta azul. Y aquí arriba tenemos la luna. Pero esto quedó bueno, bueno, bueno. Hermosísimo. Y aquí podemos apreciar esta pequeñita cruz porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su hijo unigénito. Así de especiales somos para el creador. Y ahora sí los llevo a la parte que más más me gustó. La que hoy siempre estuvo acompañándonos. Miren, aquí tenemos el león y el cordero. Creo que esta parte está hermosa. Y por aquí, también ante una explosión de colores, tenemos el cordero y el león. Porque Jesús es el león de la tribu de Judá. Es el creador, el todopoderoso. Representa la fuerza, la majestuosidad. Y aquí tenemos al cordero humilde, manso. Es el cordero que quita el pecado del mundo. Llevó nuestras cargas, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestra maldad. Y la clavó en la cruz y resucitó. Resucitó y está reinando a la diestra del Padre. Y en Jesucristo tenemos salvación clamando a su nombre. Siguiendolo a él tenemos la promesa de la vida eterna. Un día que subimos a pintar, nos encontramos este letrero que dice Se la rifan. Los Aguilemos es la familia que nos dejó este letrero. Muchas gracias y son la primer familia que se tomaron foto aquí en el mural. Y eso nos animó muchísimo. Miren aquí puse mi firma. Quiero darle las gracias a nuestra amiga Dinora. Que también ella cuando vio lo que estábamos haciendo nos apoyó. Y muchas gracias porque estos actos han sido de mucho ánimo. Y de saber que somos un cuerpo, que somos una familia. Y que juntos podemos hacer cosas hermosas y maravillosas para la gloria de Dios. Quiero dar unas gracias muy especiales a mi papá Chuy. Porque para que nosotros pudiéramos trabajar, él limpió todo este lugar que estaba lleno de hierbas, pero llenísimo. Y estuvo limpiando y sigue limpiando aquí para que el mural tenga una mejor visión desde allá abajo. Y que se pueda apreciar. Él sigue en esta ardua labor. Muchas gracias papi por tu apoyo. Y gracias a mi mamá por sus refrigerios. Y por ser como siempre una gran anfitriona. Y quiero darle las gracias a Aguadiva por su confianza, por invitarnos a hacer este proyecto. Gracias a mi hermana Rígel por tener la visión, por invitarnos, por confiar en nosotros. Y a mi cuñado Jason, que es el director de este lugar, por habernos hecho parte de este hermoso proyecto. Ha sido un gusto, ha sido un honor. Gracias amigos por ver este video. Si les gustó, suscríbanse, denle like, ayudenme a compartir. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!